Hola genios, ¿tienes ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a resolver desigualdades o inequaciones con expresiones exponenciales y logarítmicas propuestas en el libro Cálculo de una Variable Stuart, séptima edición de la sección 1.6 Tenemos este ejercicio donde nos piden resolver esta desigualdad vemos que en esta desigualdad la variable se encuentra dentro de un logaritmo así que debemos aislar la expresión logarítmica en este caso la expresión logarítmica sería logaritmo natural de x debemos dejarlo solo bien sea en la parte izquierda o en la parte derecha de la desigualdad como el coeficiente de este logaritmo es un número negativo porque tenemos que su coeficiente es menos 2 resulta más conveniente pasar esta expresión a la derecha del igual porque al pasar a la derecha cambiaría este signo negativo a signo positivo entonces este 3 que estaba a la derecha lo debemos pasar a la izquierda entonces nos va a quedar este 1 el 3 como pasa de derecha a izquierda de la desigualdad cambia de signo aquí este 3 estaba positivo pasaría a negativo acá nos queda menor que el menos 2 logaritmo natural de x lo vamos a pasar a la derecha como estaba negativo va a pasar positivo ustedes podían aislar este logaritmo natural de x también en la parte izquierda del igual pero en este caso como tiene signo negativo debían tener en cuenta que cuando pasan a dividir signos negativos en una inequación la inequación cambia de sentido pero así me parece un poco más fácil 1 menos 3 nos daría menos 2 menor que 2 logaritmo natural de x como quiero aislar la expresión logaritmica es decir el logaritmo este 2 que está junto a ella debe pasar a dividir al otro lado de la desigualdad este 2 va a pasar a dividir entonces nos va a quedar menos 2 sobre el 2 que paso a dividir menor que y acá solamente nos va a quedar logaritmo natural de x aquí si este 2 hubiese sido un número negativo la desigualdad cambiaba de sentido recuerden que en una desigualdad cuando se pasan a dividir números negativos se cambia el signo de la desigualdad es decir este menor que hubiese cambiado un mayor que bueno aquí 2 entre 2 es 1 y menos entre más menos en la división se aplica la regla de los signos entonces nos va a quedar menos 1 menor que logaritmo natural de x bueno ya hemos aislado la expresión logaritmica pero yo quiero es aislar ahora solamente la x es decir hay que quitar ese logaritmo para ello vamos a escribir la desigualdad en forma exponencial vamos a elevar la base del logaritmo recuerden que el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo en base e por tanto la base de este logaritmo es el número e vamos a elevar esa base e tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la desigualdad entonces nos quedaría e a la menos 1 menor que e y su exponente vemos que está en logaritmo natural eso se puede simplificar y lo que estaba dentro del logaritmo va a bajar nos queda ya e a la menos 1 menor que x es lo mismo que tener x mayor que e a la menos 1 aquí lo que hicimos fue reescribir la desigualdad de derecha a izquierda cuando reescribimos la desigualdad de derecha a izquierda el signo menor que va a cambiar a mayor que es decir el signo cambia porque fíjense que aquí esta puntica estaba del lado del e a la menos 1 entonces acá la puntica también debe quedar del lado del e a la menos 1 y lo reescribí porque casi siempre la respuesta la damos con la x en la parte izquierda entonces nos quedó x mayor que e a la menos 1 pero fíjense que en esta desigualdad tenemos una expresión logarítmica tenemos este logaritmo natural de x y recuerden que todo lo que esté dentro de una expresión logarítmica dentro de un logaritmo debe ser estrictamente mayor que 0 es decir esta x que está dentro de ese logaritmo debe ser mayor que 0 entonces tenemos dos condiciones x mayor que 0 y x mayor que e a la menos 1 como tenemos dos condiciones que se deben cumplir vamos a representarlas en la renta numérica primero ubicamos el 0 e a la menos 1 es aproximadamente 0,13 y 8 es decir es mayor que 0 entonces vamos a ubicarlo acá e a la menos 1 acá está el infinito positivo acá el infinito negativo como aquí en el 0 dice mayor que y no está la redita de la igual el intervalo sería abierto por tanto en 0 hacemos una bolita sin rellenar aquí tampoco está la redita del mayor o igual por tanto en e a la menos 1 también el intervalo es abierto representamos las dos condiciones x mayor que 0 los mayores que 0 son los que se encuentran a la derecha del 0 serían todos estos valores ahora la segunda condición x mayor que e a la menos 1 voy a representarlo con las mismas rayitas pero en sentido contrario todos los números mayores que e a la menos 1 son los que se encuentran a la derecha de e a la menos 1 es decir todos estos hasta el infinito positivo y la solución vemos que es la intersección es decir donde nos quedaron las x las x nos quedaron para valores mayores a e a la menos 1 por tanto la solución sería x mayor que e a la menos 1 otra manera de representarlo en forma de intervalos sería todos los x que pertenecen este intervalo inicia en e a la menos 1 como es abierto usamos paréntesis y termina en infinito positivo recuerden que los infinitos siempre van con paréntesis y esta sería la solución de esta desigualdad bueno genios espero que les haya gustado este video si es así denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicar en los próximos videos házmelo saber en la caja de comentarios nos vemos